Bienvenidos al canal FITFORMES Hola, soy Yadira Ugas Vamos a realizar unos remos para ejercitar nuestra espalda haciendo unas buenas contracciones coloca la liga la polea o el cable en frente de ti mientras estás sentado y apoyando tus pies vas a agarrar el manil asas o aquel instrumento que uses como agarre lo vas a agarrar con un agarre neutro jala, trata de llevar tus codos pegaditos al lateral de tu cuerpo y realiza una buena contracción trabajando con un peso que puedas dominar personal personal ¡Gracias!